Cada uno de nosotros es la matemática. En todo lo que hacemos en la vida, absolutamente todo se está presente en la matemática, o no. Y eso sirve mucho a saber por el hoy, ese es el punto modesto de la reflexión, de la cuestión cultural, de la cuestión de la matemática discreta, que tiene que ver hoy con nuestros jóvenes, con esto, con la tecnología, con lo digital. Entonces, estamos mucho más cerca de la matemática de lo que creemos, de la alta matemática. Sin la respuesta. Eso es mucho más que la matemática aplicada, de sumergirnos en un mundo, y de hecho porque los jóvenes nos van a exigir, nos van a exigir, que le hagamos entender, le hagamos comprender el mundo del futuro de la matemática. nos va a llevar hacia la comprensión más cabal y más íntegra de quiénes somos con misioneros, creando este camino, es la matemática. Pero esta forma de entender el Iremio, la necesidad de desarrollar nuestras mentes, la mente misionera, en el aula misionera, a través de la matemática, merece de mi corazón un enorme aplauso, porque hace nuestra identidad, aunque sea una fracción, la matemática, sino que es el Iremio, es una fracción, es una forma de ser, que le sabrá infinitamente lo que hace todo el día, todos los días por los jóvenes. ¡Gracias!